Se está desarrollando uno de los festivales anuales más importantes en materia de cine mundial, el Festival de Berlín, que ayer homenajeó a uno de los más grandes directores de todos los tiempos, como es Steven Spielberg. Y no creo que haya discusión en esto. Le dio el Oscar, perdón, el Oso de Oro honorífico por su inmensa trayectoria. Digo, es difícil discutir al director de T, de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, de Tiburón, de Indiana Jones, Buscando al Soldado Ryan, Jurassic Park y muchas más. Esto es solo una corta selección. Actualmente, en su última película, Los Fabelman, que es una historia autobiográfica, mientras que lo recibía de manos de otro grande como es Bono, el cantante de U2, actualmente en su última película, Los Fabelman, tiene siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, premio que ya ganó dos veces. Y además contó ayer que está trabajando en una serie sobre la vida de Napoleón Bonaparte, sobre un guión de Stanley Kubrick, un director que lo escribió en 1961, que murió en 1999 trabajando sobre este proyecto que Spielberg retoma ahora. Así que hay muchísima cuerda para este gran director que a los 76 sigue buscando nominaciones al Oscar y además entregando grandes proyectos. Gracias. 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 Gracias.